A la luz de a todos, a quien quiera que se encuentren. Espero que esta tarde ventosa de diciembre no impida retomar la comunicación como lo veníamos haciendo anteriormente en este video donde hay cosas importantes para comunicar. Pero antes que nada, antes que nada, quiero recordarles a todos los que ya están suscritos al canal y a los que no, a los que no para que se suscriban y a los que suscribieron que el 31 de diciembre es el último día, la última fecha para poder participar por el sorteo que vamos a realizar el primero o dos de enero. Depende el día, depende cómo termine el año, o mejor dicho, depende cómo uno empiece el próximo año. Vamos a realizar el sorteo por las tres gorritas de Ciclistas Sin Fronteras con la palabra pasión que ustedes eligieron. Estas gorritas que ya están a la venta en la tienda de Ciclistas Sin Fronteras que las pueden conseguir en la fanpage de Facebook de Ciclistas Sin Fronteras o las pueden conseguir también en Mercado Libre, buscando Ciclistas Sin Fronteras a Mercado Libre, CSF Online, en Mercado Libre. Ahí encuentran la tienda de Ciclistas Sin Fronteras para poder adquirir estas gorritas con la palabra pasión, que es la palabra que simboliza el sentimiento de la mayoría de todos aquellos que nos siguen después de aquella compulsa que hicimos yendo al Gran Fondo New York allá por el mes de marzo. Así que, bueno, ya saben, los que se suscribieron al canal ya saben que participan. Son tres gorritas las que sorteamos el último día del año o el primero o el segundo día del año entrante. Y los que no se han suscrito al canal, ya saben, se suscriben al canal, le dan a la campanita para que les avisen cada vez que publicamos un video de los que no van a ver en televisión. Eso lo tengo que decir al final del video, pero bueno, ya lo dije. Y ya de paso le dan un dedito para arriba a este video donde tenemos novedades. Novedades de todo tipo y color como para ir terminando el año. Pero algo muy, muy, muy importante está por suceder. Y para anunciar esas cosas es necesario descubrirse. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy importante lo que mañana o por ahí hoy, si estás viendo este video, jueves, concretamente jueves 21 de diciembre, va a suceder. Y eso a nosotros, y al decir nosotros, digo un grupo de gente muy importante, nos llena de infinita alegría. Salud a todos, donde quiera que se encuentren. La noticia es que este jueves 21 de diciembre a las 11 de la mañana, en la inspección departamental de Paisandú, estaremos entregando el primer embarque de 80 bicicletas que serán entregadas a escuelas rurales. 80 bicicletas que se consiguieron gracias al enorme esfuerzo, compromiso y dedicación de un montón de gente, pero fundamentalmente del querido amigo y hermano de la vida, Alberto Ferrazán, querido Pico, que de Paisandú hizo posible que esto se llevara adelante. Sin el aporte de Pico Ferrazán, sin el trabajo desinteresado de Pico Ferrazán, ni de los titanes, de gran parte del grupo de los titanes que estuvieron en la Titan Desert vistiendo el mayote de ciclistas sin fronteras, esto no hubiera sido posible. Durante toda la Titan, por los diferentes medios que pudimos difundir la carrera y por medio de hábitat y red de pagos, nosotros abrimos las cuentas y bueno, si hubiéramos nosotros, si nos hubiéramos quedado con lo recaudado allí, no hubiéramos llegado siquiera a cinco bicicletas. Ya próximamente van a tener los detalles de todas las donaciones y del monto que se llegó para poder donar estas bicicletas. Fue allí cuando el querido Pico se puso el equipo al hombro, el proyecto al hombro, convocó gente, amigos, buscamos otros recursos, otras donaciones y de esa manera se llega entonces a las 80 bicicletas que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio se están donando mañana y es motivo de infinita alegría para nosotros. Pero mucha más alegría con toda seguridad será para los distintos niños y niñas de las distintas escuelas rurales a las que llegarán estas bicicletas para cuando vuelvan las clases allá por el mes de febrero o marzo. Esto era lo que queríamos comunicar. Mañana seguramente van a tener fotos, van a tener videos y van a tener testimonios de lo que significa, porque uno desde aquí a veces no se da cuenta lo que significa entregarle una bicicleta a un niño que a veces tiene que hacer 8, 10 kilómetros o lo que sea en bicicleta para ir a estudiar todos los santos días del año. Por lo que eso era lo que queríamos comunicar, compartir esta enorme alegría, esta gran satisfacción que nos embarga y agradecer, fundamentalmente agradecer a todos, absolutamente todos los que de una u otra manera hicieron posible que esto sea realidad. Aquellos que pusieron lo que pudieron comprando Mayotte de Ciclistas Sin Fronteras, a los que pusieron lo que pudieron en las cuentas de Habitat y Red Pagos, aquellos que colaboraron desinteresadamente como los titanes, al enorme trabajo que hizo Pico Ferrazán en Paisandú con su grupo de gente de Ferrazán Bicicletas y de Focus, en fin, a las distintas empresas que han colaborado también para que esto sea una hermosa, hermosa, hermosa realidad que queremos compartir con todos ustedes. Eso era lo que queríamos comunicar en este video, que nos da un aire fresco y nos llena de alegría, terminando un año muy largo, un año muy duro y esperando un año que se viene lleno de retos, se viene lleno de desafíos y se viene con muchísimos cambios que les vamos a ir comentando de aquí en adelante. Dicho lo dicho dicho, como dije al comienzo del programa, ya saben, se suscriben al canal, le dan a la campanita para que les avise cada vez que publicamos un video de los que no van a ver en televisión, porque, claro, entre todos los suscriptos se sortea el primero de enero tres gorritos de Ciclistas Sin Fronteras con la palabra pasión, pasión sin la que nada de esto, nada de esto hubiera sido posible. Queden con Dios. Cambio y fuera.